Wow chicos miren lo que acabamos de descubrir, Karim acaba de descubrir que aquí está la lavadora malvada y tenemos que entrar ahí Karim Chicos bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Escape de lavandería! Chicos el día de hoy un nuevo escape en el canal, esta vez será escape de la lavandería ¿Cómo pueden ver? Sí papá te pareces a este ¿Cuál? Al zombie Chicos Karim ya tiene rato diciéndome que me parezco a la nueva mascota, al zombie de Karim Chicos ustedes creen que yo me parezco a ese zombie, a ese zombie feo, miren a este No es cierto Karim ¿A qué si? ¿Está bien pelón? Yo no estoy pelón Mira Karim, vamos a empezar con el escape ¿ok? Muy bien chicos, vamos a comenzar con el escape Miren, tenemos que ir brincando por aquí, cuidado con las líneas rojas Y, ¿qué hay aquí? Miren, en esa lavadora está la ropa dando vueltas Y esa se está usando ¿verdad Karim? Sí, vamos a brincar por acá Vamos a brincar por acá Órale ¿Qué dicen? A ver, este monito dice Bienvenido Pues muchas gracias Pero no sé si sea una bienvenida amigable O de plano hay algo aquí malo ¿eh? Miren, aquí están las dos lavadoras Hasta ahorita no veo nada raro Miren, aquí se está lavando la ropa Da vueltas Daremos vueltas aquí Yo creo que nos tenemos que meter al ducto de aire Karim Mira Sí ¿Y dónde salimos? Chicos, se empieza a poner algo raro ¿eh? Creo que tienes que brincar hasta allá de arriba Dice aquí que el dueño de la lavandería ha perdido la cabeza Ha perdido la cabeza O sea, se volvió loco, quiere decir eso Se volvió un poco loco A lo mejor se dio vuelta la cabeza A lo mejor se metió en la lavadora y se mareó y se puso muy loco ¿verdad Karim? Sí Bueno, entonces vamos a escaparnos de aquí ya chicos Llegamos pues como que a la parte de atrás Todo esto rojo es jabón para lavar ropa Pero es tóxico Karim, no podemos tocarlo ¿ok? Sí Tenemos que ir con mucho cuidado chicos Con mucho cuidado Vamos a pasar por aquí Rápidamente Y vamos a llegar a una nueva puerta Que está aquí tirado Chicos, miren la lavadora ha dejado todo tirado La playera de Karim Esta chicos, esta playera de Karim ahí está tirada Chicos, antes de seguir con el escape Los queremos invitar a que se suscriban Si aún no están suscritos A que activen ¿qué Karim? La campanita Chicos, y activen la campanita Chicos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subamos nuevos videos ¿Como el señor loco? Sí, aquí se metió el dueño ¿verdad Karim? Sí Y se puso muy locochón Me quiero quedar muy locochón Uy, brinqué Uy, uy, uy Estoy arriba de la playera esta de Karim chicos Ahora voy a saltar aquí a la lavadora Después hay este jabón para lavar ropa Después hay este pantalón Es tuyo Karim ese pantalón No, ¿verdad? No Ahorita Karim trae short blanco Entonces este no es de Karim Se me hace que es de mamá ese Miren, aquí está un carrito de la ropa sucia Y llegamos al siguiente nivel Ah, una amarilla también, sí es cierto Abranos A ver chicos, llegamos al siguiente nivel Se ha derramado jabón Y Karim nos tiene que ayudar a pasar esto Ay, otra, mira Esa tengo con... Yo tengo negra Sí, sí tienes pantalones negros Sí Y esa sí, porque mira Ajá, es esa Muy bien chicos Se ha derramado el jabón Cuidado Karim Mucho No tenemos que tocarlo No tenemos que tocar ese jabón, ¿ok? A ver, ¿qué dice? Ahí dice Gracias por recoger su ropa En cuanto las máquinas terminen Vamos avanzando chicos Y estamos a punto de llegar al siguiente checkpoint ¿Llegamos Karim? Muy bien Creo que tenemos que meternos otra vez ¡Cuidado Karim! Estás dando vueltas Ahí dice que no entres Vamos a meternos al ducto de aire otra vez Y llegamos Uy chicos Cuidado Llegamos a la zona Chicos, llegamos a la zona de abanicos Ahora sí Vamos a pasar por aquí No tenemos que tocarlo Ahora sí Se traban, mira A ver No sé cuándo pasar Vamos Uy Está complicado, ¿verdad Karim? Chicos, se complica esto un poco A ver Una ¿Pero qué pasó? Ahora va a la una La dos ¡A la tres! Buena, buena Muy bien Karim Uy, no Está complicado Buena Último chicos Último abanico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Eso sí Llegamos a la zona del dinero Aquí es donde guarda todo el dinero El dueño de la lavandería Oye, sí Deja poner lavandería Había mucho dinero ¿Verdad Karim? ¡Órale! ¿A dónde vamos? ¿Para abajo? Aquí es donde secan la ropa ¡Wow! Chicos, les recuerdo que esto es escape de la lavandería Es un juego de Roblox Un nuevo escape Este no lo tenemos en el canal ¿Verdad Karim? Sí ¿Te gusta este escape? Sí Está padre, ¿verdad? Sí Ahí es donde está el lejos No, ahí sí puedes Vamos, vamos Eso Ahí es donde está Ahí sí está lejos Ahí sí está lejos Hay que saltar primero aquel cubo que se ve por allá ¡Ay, mira! Dura A la lavadora Eso Luego ahí arriba Eso ¡Muy bien! Chicos, Karim lo ha logrado ¡Brinca Karim! ¡Brinca de felicidad! ¡Brinca! ¿No brincaste? Por arriba Ya dejas de brincar A ver Vamos para arriba chicos Y llegamos ¿Quién ha dejado toda la ropa tirada? ¿Qué no leyeron el letrero de hace rato Karim? Mira, mira Vamos, vamos Mucho cuidado Karim Pero no hay que tocar lo blanco Vamos ¡Uy! ¡Apenitas! Vamos, uno más Uno más Uno más ¿Brincamos? Eso ¿Otra vez? ¡Buena Karim! ¿Dónde está el checkpoint? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que aventarnos para allá Creo que hay que aventarnos por ahí Sí Una nueva puerta ¡Wow! Checkpoint Nuevo Y ahora ¡Wow chicos! Miren lo que acabamos de descubrir Karim acaba de descubrir Que aquí está La lavadora malvada Y tenemos que entrar ahí Karim Oye Ah, sí Había que meternos Chicos Entramos a la lavadora malvada Y aquí es donde cosen la ropa Donde la regla Tenemos que ir pasando sobre los hilos Y botones No Por el hilo Es por el hilo Karim Ahora sí Llega el checkpoint ¿Y qué son esos Karim? Botones ¿Qué colores son? Amarillo Verde Azul Rojo Y ya Y listo Ahora son las agujas Cuidado porque pican Te pico Me pican Vamos a brincar No las toques Karim No las toques ¡Mucho cuidado! ¡Sí! Lo pasamos chicos Botón amarillo Botón amarillo Verde Celeste Eso Y ahora ¡Uy! Por la aguja ¡No! Te va a picar ¡Sí! Llegamos al checkpoint chicos Y ahora por la ropa flotante ¡Un, dos Y tres, cuatro! ¡Y tres, cuatro! No se pudo ¿Verdad Karim? Hasta arriba Brinca, brinca ¡Uy! Lo logré ¡Uy! Brincamos por aquí Brincamos por acá ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Sí! Lo logramos chicos El logo de Roblox ¿Por qué me remedas Karim? Porque sí ¡Uy chicos! Es una resbaladilla ¿Eso es una resbaladilla? ¡Wow! ¿Me estás remedando? A ver chicos Vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí Vamos a entrar a la puerta Karim me está remedando ¿Eh? Karim me está remedando ¡Ella! ¡No me dejes acabar este escape! ¡No me dejes acabar! ¡Ya! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! A ver ¿Qué tenemos que hacer Karim? Picar con las lavadoras Ok Pero no sirven No sirven ¿verdad? ¡Sí! Karim creo que veo la salida Creo que veo la salida ¡Sí! Creo que veo la salida ¡Eh! ¡No me estás remedando ya! ¡Eh! ¡Ya me estoy arremedando ya! Bueno, bueno ¿No me vas a dejar hablar? ¡No me vas a dejar hablar! Bueno Karim A ver chicos Vamos pasando por aquí Hay más jabón tirado Esta lavandería Tiene mucho jabón tirado ¿Verdad Karim? ¡Sí! ¡Uy! ¡Cuidado por esto! Ahora llegamos al checkpoint Este rojo Y más ductos de aire No se sabían ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Voy! ¡Caímos a donde cae toda la ropa! ¡Sí! Dice que tenemos que encontrar Un martillo Karim Para poder abrir la ventana Hay un martillo escondido Entre toda la ropa Karim Chicos Vamos a aventarnos a la ropa ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aviéntate la ropa Karim! ¿Dónde está el martillo escondido? ¡Eh! ¡Lo encontramos! ¡Agárralo Karim! ¡Eso! Ahora sí vamos a subir Y con el martillo Vamos a romper el ducto de aire Para poder seguir avanzando En este obby ¡No! El ducto de aire A ver te ayudo Porque está un poquito complicado ¡Brincamos y golpeamos! ¡Listo! ¡Una sí! ¡Una! ¡Mamá mía! ¡Chicos! ¡Ay! Esto lo recuerdo Esto es muy parecido ¡Uy! 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 ¡Pero qué! ¡No! ¡Mamá mía! ¡Una! ¿Sabes a cuál se parece bastante? Ajá Al escape de la librería Esto estaba fácil No sé por qué se me fue A ver ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Brincamos! 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 ¡Una! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vámonos! Creo que ahora sí Creo que ahora sí ¡Hala! ¿Dónde está el checkpoint? ¿No lo veo? Aquí, 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 aquí Miren Este es el malvado dueño ¿Cómo entramos ahí, Karin? A ver ¿Será esta la puerta a la salida? ¡Una plancha gigante! ¡Una plancha! ¡Wow! ¡Vamos a poner acá! ¡Vámonos! ¡La plancha! A ver, dale ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Cuando apenas se vaya Tú también brincas Y te pasa acá ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Brinca, brinca! ¡Qué apunto! ¡Pero sin quiera! ¡No pasa nada! ¡Te quedaste a punto, Karin! ¡Ay, para el otro lado! Mira, aquí me voy a quedar Aquí no llega No, ahí no llega, ahí no llega ¡Brinco, brinco, brinco, brinco! ¡Sí! ¡Ahora para acá! ¡Corre! ¡No, monitos! ¡Te plancharon! ¡Uy! ¡Viene apenas, verdad! ¡Wow, chicos! ¿A dónde llegamos? ¡Chavi, chavi, 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 chavi! ¡Chicos! Tal vez funcione ¡Sí! ¡Tal vez funcione! ¡El truco de Karin! ¡Lo estoy haciendo! ¡Sí! ¡Ese es Trump! ¡No! ¡No! ¡Es un truco! ¡Es un truco! ¿O qué? ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dice! ¿A dónde crees que vas? ¡Pues ya me voy! ¡Ya me voy a la salida! ¡Vámonos, vámonos, 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 chicos! ¡Tenemos que ir corriendo, corriendo! ¿Qué? ¡Esa es la entrada! ¡Esto es... ¡Es a país! ¡Pero esto es por donde empezamos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esto es diferente! ¡Ah, me equivoqué! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uy! ¡Estamos ya fuera, chicos! ¡Otra! ¡Una más! ¡Sí! ¡Chicos! Y creo que esto ya tiene que ser el final, ¿eh? ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Ay, no, mamá mía! ¡Hay que bajar, ¿no? ¡Hay que bajar! ¡Al checkpoint, al checkpoint! ¡Lo tenemos! ¡Simplemente ya! ¡Ten cuidado, Karin! ¡Con los coches! ¡Oh, lo pasaste! ¡Lo pasaste! ¡Ganadores, chicos! ¡Ganadores, ganadores! ¡Y miren! ¡Miren lo que está aquí! ¡Miren lo que pasó! ¡Ah, qué sé! ¡Tienen al dueño de la lavandería arrestado, chicos! ¡El policía lo tiene! ¡Una vez más lo hemos logrado! ¿Verdad, Karin? ¡Sí! ¡Está un poquito feo ese mono, ¿verdad? ¡Muy bien, chicos! ¡Pues lo hemos logrado! ¡Hemos escapado de la lavandería! ¡Y del dueño este loco! ¡El dueño malvado! ¿Verdad, Karin? ¡Sí! ¿Te gustó el escape? ¡Sí! ¡Chicos, si les gustan los escapes de Roblox! ¡Síganos en los comentarios! ¡Sugiérannos otros juegos para también subirlos al canal! ¡No olviden suscribirse! ¡Activar! ¿Qué, Karin? ¡La campanita! ¡La campanita, chicos! ¡Muy importante activar la campanita! ¡Para que no se pierdan ningún video que subimos diario! ¿Verdad, Karin? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hasta aquí llegamos al video! ¡Y despídate, Karin! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Y suscríbanse! ¡Paz! ¡Y con Karin volando! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!